¡Unete a nosotros en nuestro viaje hacia atrás en el tiempo! Y veamos al hombre que se convirtió en uno de los mayores íconos del boxeo. Fue llamado el hombre más malo del planeta por su increíble poder de golpe y su estilo de pelea agresivo. Su velocidad, fuerza y agresividad feroz le otorgaron el título de campeón mundial de peso pesado más joven en 1986. Es Iron Mike Tyson. Hoy les mostraremos todos los knockouts más brutales y agresivos del legendario Iron Mike. Mike Tyson hizo su debut profesional el 6 de marzo de 1985 contra el puertorriqueño Héctor Mercedes. Desde el comienzo de la pelea, Tyson, de 18 años, se abalanzó sobre su oponente sin darle una sola oportunidad. Mike Tyson vs Trent Singleton En el primer asalto, Mike realizó un magnífico combo de cuatro golpes, el último de los cuales aterrizó justo en la mandíbula de Singleton. Knocked down. Trent se puso de pie y continuó la pelea. Sin embargo, no pudo resistir por mucho tiempo. Mike Tyson En el primer asalto del cuarto asalto, Halpin falla varios golpes entrantes, rebotando contra las cuerdas. Don cae de rodillas, se levanta y continúa la pelea que no duró mucho. Mike Tyson vs Riccardo España Después de una serie de 12 golpes sin respuesta de Tyson, España trató de encontrar la salvación con un clinch. Inmediatamente después, Mike lo envía a la lona con un gancho de izquierda. Riccardo se levanta a la cuenta de ocho e inmediatamente es enviado de regreso al piso con otro poderoso gancho de izquierda. El árbitro se vio obligado a detener la pelea. Mike Tyson vs Michael Johnson Desde los primeros segundos, Mike comienza a atacar a su oponente, presionándolo contra las cuerdas. Un gancho de izquierda al cuerpo lo envía a la lona. Johnson se levanta y quiere continuar la pelea, pero un cross de derecha lo loquea. I plan on boxing Tyson, too. I think that I can box as good as he can, and I keep him in the middle of the ring, and I can punch, if not better than Tyson. Will this be a win that puts Donnie Long back into the heavyweight picture? This will be a win that let everybody know that Donnie Long is back. Mike Tyson vs Donnie Long Después de sonar la campana, los boxeadores se encontraron en el centro del ring, y Donnie Long inmediatamente comete un error imperdonable al pelear contra Mike Tyson. Se para directamente enfrente de él y no se mueve. En el medio del primer asalto, Mike conecta un poderoso gancho de izquierda en la barbilla de Long y lo envía a un knockout. Mike Tyson vs Robert Colley Mike Tyson vs Robert Colley con jabs largos, pero aprovechando su abrumadora ventaja de velocidad, Mike no le dejó ninguna posibilidad a su oponente. Mike Tyson vs Sterling Benjamin En el primer asalto, Mike empuja a su oponente contra las cuerdas, luego lanza un gancho de izquierda y lo derriba. Después de que el referee acaba la cuenta de la caída, Mike Tyson nuevamente se abalanza sobre su oponente y lanza 12 golpes sin respuesta sobre él. Literalmente, un segundo antes de que el referee estuviera a punto de intervenir y detener la paliza, Tyson realiza un fuerte golpe en el hígado y Benjamin está de nuevo en la lona. Mike Tyson vs Eddie Richardson Desde el comienzo de la pelea, quedó claro que no duraría mucho. Richardson mantuvo las manos bajas y trató de mantener a Tyson a distancia con un golpe lento. Después del tercer clinch, Mike empuja a su oponente hacia la esquina del rink y lanza su característico gancho de izquierda a la cabeza. Richardson vuelve a la lona. Mike Tyson vs Conroy Nelson Segundo round Trabajando con Japs, Tyson se coloca en una buena posición y aprovechando el golpe fallido de Nelson, lanza un gancho de izquierda a la mandíbula de Nelson. Conroy se desploma en la lona. Mike Tyson vs Sammy Skaff Mike Tyson vs Sammy Skaff Esquiva los golpes de su oponente y nuevamente conecta su característico gancho de izquierda en la cabeza de su oponente. En este punto, la cara de Sammy ya estaba cubierta de sangre. Otro gancho más de izquierda y Tyson derriba a su oponente. El árbitro detiene la pelea. Mike Tyson vs Mark Young En medio del primer round, Young comete un error imperdonable. Camina hacia adelante sin golpear, cubriendo completamente toda su vista con sus guantes. Tyson coloca un tremendo golpe lateral lanzando un poderoso uppercut de derecha a la cabeza y derribando a su oponente. El golpe arroja a Young contra las cuerdas desde el centro del ring. Otra victoria por knockout. Mike Tyson vs David Jaco Como era de esperar, Jaco trató de mantener a raya a Tyson con Jazz. Sin embargo, a pesar de su superioridad en la longitud de sus brazos y su altura, se las arregla para perder los ataques de Tyson. Quercáuhan Con其实 Quercáuhan En la época de Goku Lan Quercáuhan 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 En la época deра Al final de la primera ronda, Tyson comienza a apuntar a su oponente, pero falla con su poderoso gancho de izquierda. Inmediatamente, lanza un cross de derecha a la cabeza de Jaco. David regresa a la lona. El refri no tuvo más remedio que detener la pelea, debido a la regla de las tres caídas. Mike Tyson vs Mike Jameson Tyson in the black trunks, figures to be the next heavyweight champion of the world. Tyson, sorry. And that's the end of round number one. Why don't you use it? Get that lamp jab out and keep this little guy off you. Here comes Tyson. Mike Tyson takes two steps forward. Let's go with a couple of lefts. Now a right or left. He's got him down. Mike Tyson sends Mike Jameson to the mat. Here in round number four. Three on Mike Tyson. Quinto round. Jameson se adelantó notablemente y trató de atrapar a su oponente con un jab. En esta pelea, que se estaba moviendo rápidamente, Tyson esperaba. Aprovechando el momento, lanza su poderoso gancho de izquierda, que envía a Jameson contra las cuerdas. Después de haber realizado una combinación de cuatro golpes en el cuerpo, con una entrada a la cabeza, Tyson obliga a su oponente a caer de rodillas. Jameson se vuelve a levantar y quiere continuar. Sin embargo, Joe Cortez sintió que sería mejor para él detener la pelea. Mike Tyson vs. Jesse Ferguson Se suponía que esta pelea demostraría que Mike Tyson era un serio contendiente por el título mundial. Y no solo una figura exagerada, como muchos todavía creían que era. En el quinto asalto, Tyson presiona a Ferguson contra las cuerdas, donde realiza su combinación característica de gancho derecho al cuerpo y gancho derecho a la cabeza. Jesse se desploma en la lona. Mike Tyson Mike Tyson Mike Tyson Tercer round, Mike Tyson se mantenía trabajando con golpes simples y obligando al oponente a moverse por todo el ring. Esto no duraría mucho. Tyson se inclina sobre su pierna izquierda y lanza un gancho de izquierda a la velocidad del rayo, justo a la cabeza de su oponente. Fue un knockout clásico. Mike Tyson Mike Tyson vs. Ricky Gross Desde el comienzo de la pelea, estaba claro que Ricky Gross le tenía miedo a Tyson. Golpeaba con jabs y luego inmediatamente retrocedía. De repente, Ricky explota con una combinación de 15 golpes e incluso logra golpear a su oponente con un uppercut justo en la mandíbula. Pero Mike Tyson, habiendo esperado el momento adecuado, bajo la lluvia de golpes, coloca su firma con la izquierda y envía a Gross a la lona. La audiencia ruge de alegría. Mike Tyson vs. William Hosea William Hosea no parecía ser un oponente fuerte desde el comienzo de la pelea. Después de un clinch, Mike atrapa a Hosea con un jab de izquierda y se aproxima tratando de desarrollar su ataque con un poderoso combo. Por la cantidad y la fuerza de los golpes, Hosea cae sobre la lona. Claramente no estaba ansioso por continuar la pelea y deliberadamente no se levantó a la cuenta de 10. El referee detuvo la pelea. Mike Tyson vs. Lorenzo Boyd Entrando a corta distancia, Boyd intenta romper la defensa de Mike, pero fue en vano. Tyson se acerca a él con calma y golpea su combinación característica de gancho derecho al cuerpo y gancho derecho a la cabeza. Lorenzo cae sobre la lona. Mike Tyson vs. Lorenzo Boyd Primer round. Alejándose de las puertas, Marvis comete un error fatal y se acerca hacia la esquina. Y en ese momento, Mike Tyson hace una de sus combinaciones más espectaculares. Atrapa a Fraser con un uppercut de derecha y sus piernas se doblegan. Esto es un golpe de gracia. El referee Joe Cortez cuenta hasta 5, pero al ver que Marvis no se levantaba, detiene la pelea. Mike Tyson vs. Jose Rivalta Décimo round. Tras un clinch en el medio del ring, los boxeadores hacen un pequeño intercambio de poderosos golpes. El público vitorea a Rivalta y canta, José, José. A Mike claramente no le gusta esto, y va al ataque con un potente cross de derecha a la cabeza. Falla e inmediatamente agrega una izquierda a la mandíbula. Rivalta vuelve a caer sobre la lona. Se pone de pie y tiene la intención de continuar la pelea. Tyson inmediatamente se abalanza sobre su oponente con una serie de golpes en la cabeza. Los 5 golpes aterrizan exactamente en el objetivo. El referee pensó que era hora de intervenir y detuvo la pelea. Mike Tyson vs. Alfonso Ratliff Un año antes de la pelea, Alfonso perdió su título de peso crucero del CMB y fue considerado un serio oponente para la creciente experiencia de Mike Tyson. Segundo round. Después de esperar un momento, Mike esquiva a la izquierda y lanza un poderoso gancho de izquierda a la mandíbula de Ratliff y cae sobre la lona. Poniéndose de rodillas, espera a que el referee cuente hasta 9 y se pone de pie. Mike Tyson se apresura a terminar y lanza una serie de 8 golpes. Ratliff encuentra la salvación en un clinch. Después de que el referee rompe el clinch, Tyson comienza a golpear a Ratliff cerca de las cuerdas. ¿Pueda terminar el hombre? Y Tyson ha dejado un poco de duda sobre eso hasta ahora. La mano derecha, eso debería ser casi así. David Pearl se ve muy cerca. Y eso es todo, ya está terminado. El bicicleta tenía una rueda flat. Mike Tyson vs Trevor Berbick Esta pelea verdaderamente histórica, apodada por los anunciantes como Doomsday, contó con la asistencia de unas 8,800 personas, incluidas estrellas de cine y numerosas celebridades. A los 20 años, 4 meses y 22 días, Mike Tyson con esta victoria se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia del boxeo, superando a Floyd Patterson. No fue solo un duelo, fue la destrucción total de Trevor Berbick. Mike Tyson vs Pickleon Thomas Esta pelea fue por los títulos WBC y WBA a la vez. Aproximadamente desde la mitad del sexto round, comienza una verdadera paliza en el ring. Thomas falla un monstruoso gancho de izquierda entrante. Entonces, Mike Tyson lanza 17 golpes más poderosos sin respuesta a la cabeza con ambas manos. Pickleon Thomas cae a la lona. Este fue un golpe de gracia. Mike Tyson vs Tyrell Biggs La pelea duró hasta el séptimo asalto. Al principio, Tyrell entra inmediatamente en el clinch. Tyson ataca desde la izquierda, golpea con el antebrazo y acierta en Biggs. Otro clinch prolongado y Mike Tyson lanza un fuerte y corto golpe de izquierda a la sien de Tyrell. Tyrell Biggs se cae de las cuerdas. Su rostro está cubierto de sangre, pero aún aguanta hasta nueve y decide continuar la pelea. Rompiendo la distancia un poco, Tyson conecta el lado izquierdo hacia la mandíbula. Este golpe fue el último para Tyrell Biggs. Mike Tyson vs Larry Holmes En medio del cuarto round, Mike lanza una poderosa combinación a la cabeza. Knockdown. Larry cuenta hasta 10 y continúa la pelea. Mike Tyson lo ataca con su furia tradicional. Larry Holmes no puede lidiar con esto y vuelve a caer. Holmes se levanta a la cuenta de 4 y nuevamente tiene la intención de continuar la pelea. Mike Tyson empuja a Holmes hacia las cuerdas y comienza a golpear de nuevo. Mike Tyson vs Tony Tubbs Segundo round Mike alcanza una vez más una distancia cómoda para atacar y aplica su famosa combinación, un gancho de derecha al cuerpo y un gancho de derecha a la cabeza. Tony Tubbs casi se cae. Después de que el referee rompe el clinch, Tony todavía no se había recuperado completamente y camina con mucha vacilación por las cuerdas. Mike Tyson no desaprovecha esta oportunidad. Después de esperar a que el oponente se acerque a la distancia de ataque, lanza un poderoso gancho de izquierda exactamente a la 100. Mike Tyson vs Michael Spence Esta pelea atrajo un gran interés público y fue nombrada de una vez por todas por los promotores. El vencedor salió del ring como campeón absoluto e incondicional. Tal evento no había sucedido desde 1971, cuando dos campeones invictos, Joy Fraser y Muhammad Ali, se habían enfrentado en el ring. Mike Tyson vs Frank Bruno Después de una pausa, Mike lanza los golpes en la cabeza de derecha a izquierda. Luego, un segundo después, conecta su famosa combinación de un gancho de derecha al cuerpo y un gancho de derecha a la cabeza. Frank Bruno está absolutamente perdido y prácticamente no reacciona a los golpes. Otro uppercut de derecha, luego un gancho de izquierda y el referee decide detener la pelea. Mike Tyson vs Carl Williams La pelea solo duró 93 segundos y se convirtió en la segunda pelea por el título más rápida de Tyson. A la mitad del primer asalto, Williams intentó golpear a Tyson con un jab de izquierda. Tyson se detuvo y golpeó a Williams con un gancho de izquierda que arrojó a Williams de regreso a las cuerdas. Aunque Williams pudo ponerse de pie y parecía listo para continuar la pelea, pero fue detenido por el referee. Mike Tyson vs Alex Stewart Tan pronto como comenzó la pelea, Tyson se lanza al ataque e hizo una excelente combinación, luego de lo cual Stewart cae a la lona. Después de otro clinch, Tyson falla con un swing largo de derecha, pero inmediatamente agrega un gancho de izquierda corto y preciso a la cabeza. El oponente cae bajo las cuerdas. Mike Tyson vs Donovan Rodak La pelea fue dura. Ambos hombres intentaron lanzar golpes durante toda la pelea. Rodak, a la lona contra la pelea. Rodak, a la lona contra la pelea. A la lona contra la pelea. Ese es el primer. ¡Suscríbete! La pelea estaba llegando a su fin, Tyson pudo golpear a Ruddock con una combinación de 6 golpes, aunque Ruddock se mantuvo de pie y se veía lo suficientemente saludable como para continuar la pelea, el referee detuvo el encuentro, otorgando a Tyson una victoria por knockout técnico. Mike Tyson vs Peter McNeely Al comienzo del primer round, Tyson envió a su oponente a la Luna con un gancho de derecha a la cabeza, McNeely se levantó de un salto y de repente comenzó a correr alrededor del ring, el referee lo agarró del brazo y comenzó a contar la caída. La lucha continuó, en el medio del round, Tyson realiza un ataque exitoso y envía a McNeely a la Luna con un uppercut de derecha. Mike Tyson vs Buster Mattis Jr. Apenas 40 segundos antes del final de la tercera ronda, Tyson pudo conectar un par de ganchos de derecha sucesivos que arrojaron a Mattis a la Luna. Mattis pudo levantarse a la cuenta de 10, terminó por knockout. Mike Tyson vs Frank Bruno Menos de un minuto después del inicio del tercer round, Tyson esquivó un jab de Bruno e hizo una combinación de 13 golpes como resultado de lo cual el referee detuvo la pelea. Mike Tyson Mike Tyson En el medio del primer asalto, Seldon fue derribado con un gancho de izquierda lanzado por Tyson, que fue seguido inmediatamente por un cross de derecha que lastimó aún más a Seldon. Seldon se levantó a la cuenta de 8 y reanudó la pelea, pero casi de inmediato fue noqueado por otro gancho de izquierda. Mike Tyson vs François Botta Botta era un boxeador bastante poderoso. Después de 4 rounds, muchos espectadores se sorprendieron. Botta peleó contra Tyson de pie en igualdad. Incluso algunos creyeron que tenía una ventaja. Sin embargo, al final del quinto asalto, Tyson envió a su oponente a la lona con un cross de derecha al mentón. Botta se levantó a la cuenta de 10, pero inmediatamente cayó sobre las cuerdas. El árbitro anunció un knockout. Mike Tyson vs Julius Francis Botta se levantó a la lona con un cross de derecha. La pelea duró dos asaltos en los que Francis logró ser derribado 5 veces. Mike Tyson vs Luis Zavarazzi Esta pelea terminó en un gran escándalo. A los 19 segundos de la pelea, Tyson derribó a Zavarazzi con un brillante gancho de izquierda. Cuando su oponente se levantó con la intención de continuar la pelea, Tyson rápidamente acabó con él. Mike Tyson vs Brian Nielsen Mike Tyson vs Brian Nielsen Al final del sexto asalto, el ojo izquierdo de Nielsen estaba completamente cerrado. Cuando comenzó el séptimo asalto, Brian se negó a continuar la pelea y el referee le otorgó a Tyson la victoria por knockout técnico. Mike Tyson vs Brian Nielsen Mike Tyson vs Clifford Erienne Al comienzo de la primera ronda, Tyson falló con su gancho de izquierda, pero inmediatamente lanzó un gancho de derecha. Y como resultado, Erienne terminó en la lona. El referee detuvo la pelea. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no No, 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 no Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. Hasta pronto.